Quince querido, Gisher Mortelli, que experiencia inolvidable esta, ¿no? Sí, la verdad que re lindo, estoy disfrutando un montón. Agradezco profundamente a la CTC, agradezco a toda la gente también de la base Maramia porque nos han recibido el andado de manera espectacular, así que disfrutando un muchachísimo momento. Para nosotros es una experiencia hermosa, valiosísima, y para eso también encontrarse con cosas tan extrañas como un auto de carrera, un auto que fue campeón hace poquitos días, ¿no? Y sí, deber siempre parar el héroe, pegar el helicóptero y de repente un auto de turismo de carretera haciendo trompos, así que, pero bueno, es algo lindo, en el cual es un punto de nuestro país que no es de fácil acceso, pero que existe y que están y que no, por tanto son. Acá sí que se hace patria el auto. Acá sí que se hace patria, no es sencilla la vida acá. Y eso que estamos en verano, ¿eh? Estamos en verano, pero bueno, demuestra lo apasionado que es un auto de sección. Un gusto verte, Quince, querido. Gracias.